Muy buenas a todos gente, que tal estáis y bienvenidos a otro vídeo más Y bueno, en esta ocasión tenemos el mundial con México En esta ocasión vamos a jugarlo con Raúl Alcalá, un leyenda La verdad es que tiene unas estadísticas bastante buenas, pero bueno, no es nada fuera de lo común Así que bueno, vamos a intentar ganar el campeonato mundial con el mexicano y en dificultad leyenda Jugamos con las estadísticas de Cianide, es decir, que no están modificadas Así que bueno, este es el primer episodio de muchos Podéis decirme en los comentarios una leyenda y una carrera con la que queréis que juegue Así que bueno, vamos a ello, intentad que sea algo mítico Por ejemplo, si Alberto Contador hizo una buena carrera en Alpe Dúez, pues algo similar Así que vamos allá Estamos con el Team América, es decir, que no solo están mexicanos Sino que también están estadounidenses, ecuatorianos y tal Así que bueno, ya sabéis que cuando hay pocos ciclistas de una nacionalidad los engloban en un equipo solo Ya sabéis el recorrido, lo jugamos con Alejandro Valverde y nos salió bastante bien Una primera posición y a ver si este gameplay sale también igual de interesante La verdad es que costó porque en leyenda es bastante complicado Así que bueno, 120 ciclistas como siempre, ya sabéis Y ahí tenemos a Peter Sagan con el dorsal número 1 Ya sabéis que los dorsales son como en la vida real, están puestos de manera correcta Y bueno, a ver si empieza alguna escapada y tal En el último mundial casi nos gana Molema y también Henao Así que bueno, a ver si esta vez los colombianos consiguen la victoria Pues bueno gente, nos encontramos en el ecuador de este mundial Vamos a hacer un pequeño ataque con Carapaz En escapada va Peter Sagan y Backlands Así que bueno, si nos podemos unir a ellos estaría bastante bien Porque Sagan es un ciclista muy muy peligroso Como veis aquí pasamos por meta, ya sabéis que son varias vueltas Y bueno, aquí veis una de ellas Vamos a empezar de nuevo este pequeño puerto Que tiene bastante rampa, bastante inclinación Rampas del 15% por lo menos Así que bueno, ahora cuando empiece la subida vamos a hacer un pequeño ataque Y bueno, ya sabéis que Colombia y España son de los equipos de las nacionalidades más peligrosas Para ganar este mundial Ya sabéis que Valverde tiene unas estadísticas muy apropiadas para ello Así que bueno, aquí empieza la etapa Ahí tenemos a Inchausti Vamos a empezar ya el ataque con Carapaz A ver si cogemos la pequeña escapada que no pasa de los 3 minutos Vamos a tomar ya el avituallamiento Como sabéis hay 2 puntos de avituallamiento en esta etapa Algo que no es habitual Y bueno, le sacamos ya 40 segunditos al pelotón con Carapaz Ahí lo consumimos todo Y bueno, a ver si cogemos a la escapada Pues bueno gente, nos hemos quedado bastante cerca De coger a Backlands y a Peter Sagan Pero a 40 segundos nuestro ciclista se ha desfondado Y no hemos podido alcanzar la escapada Así que nos vemos ahora mismo obligados a abandonar el pelotón Vamos a cambiar otra vez con el mexicano Que es el protagonista de la etapa de hoy Y a ver si conseguimos la victoria con él Ya veis que tiene un estado de forma excelente Y bueno, aunque no tenga unas stats de maravilla Así que puede protegerse y de sorprender al sprint Pues bueno gente Ya estamos en el puerto final Ya estamos en la vuelta número 6 de 6 La última ya La escapada de Backlands y Peter Sagan ha finalizado Y vamos ya a proceder a este último puerto Bueno, penúltimo hay otro bastante más pequeñito Pero no forma parte de las vueltas Así que bueno, 47 ciclistas en el pelotón Vamos preparando ya al mexicano para hacer un pequeño ataque Y también al equipo americano Para que mantenga un buen ritmo en cabeza de carrera Vamos a ver si esta vez llegamos menos a meta El mundial con Valverde fue bastante masivo Llegaron como 11 o 12 ciclistas A ver si en esta ocasión podemos hacer que lleguen menos Intentaremos aprovechar la bajada para sacar diferencias Pero bueno, ahí viene el colombiano Urán Y cuidado con él que puede ser muy peligroso con esos 82 de montaña Bueno, no, 81 82 es modificado por mí Y bueno, aquí veis último kilómetro Pero último kilómetro de la vuelta número 5 Y ahí delante tenemos el coche del Tour Ahí también el equipo holandés quiere tomar parte del control de la carrera Y bueno, ya va a venir la subida Que tiene rampas muy complicadas Ahí pasa el equipo holandés Vamos a dejar que también colaboren en el trabajo Y bueno, tenemos las energías bastante bien Vamos a tomar ya el habituallamiento Bueno, no lo vamos a tomar aún Porque como hay una bajada aún podemos recuperar un poco Pero bueno, seguramente nos hará falta más adelante Y bueno, ahora empieza aquí con rampas del 6, del 7% Pero luego va aumentando Y vamos a ver los primeros ataques Porque en este puerto suele producirse algún ataque que otro Seguramente Peter Sagan ya se ha quedado Vamos a ver por aquí Carapaz va a 20 minutos ya Y Fabio Aru también a 18 Y bueno, por el momento Peter Sagan no dice nada En esta carrera de Now sí que se ha quedado A 8 minutos Así que bueno, eso es lo bueno Que cada vez gana uno diferente Y no siempre gana el que mejores estadísticas tiene Ya sabéis que este año es muy complicado Colocarse para lanzar el sprint Ahí tenéis a Esteban Chávez Muy peligroso Protegiendo a Quintana Y también está por ahí Rigoberto Uran Y bueno, Domulín también Tiene buenas stats para este mundial Y bueno, ya empieza aquí a aumentar el ritmo El equipo holandés muy fuerte, la verdad Y vamos a ver quiénes son los primeros en descolgarse 24 kilómetros a meta Esta subida tiene 8 kilómetros Con rampas medias del 5,7 Pero bueno, hay algunas zonas que sí que se complica bastante más Y este último puerto pequeñín que veis Aquí a la derecha tiene rampas de incluso el 15, 16% Y bueno, ahí empiezan a tomar ritmo ya Los ingleses también muy favoritos para ganar el mundial Y vamos a ver porque se complica la cosa Ahí también está Richie Porte Dan Martin que tiene buena arrancada Rafa Mazka Que tiene 77 de montaña este año Bastante poco Y ahí el equipo holandés con Bardet y Pinot Y ahora sí que las energías se nota que escasean Ahí Chávez parece que baja el ritmo Uran se mantiene Y Quintana también Y Molema que quedó segundo en el último vídeo La verdad es que hizo un buen sprint Aunque estuve más preocupado por el colombiano Porque parecía que Que 100 metros más Y sí que me iba a ganar La verdad uno de vosotros me lo dijo en los comentarios Un poquito más y gana el colombiano Porque tenía más arrancada que Molema Y Alejandro Valverde Y bueno ya veis que tenemos ya más de la mitad del puerto Ahora viene una pequeña bajada Y estos 20 kilómetros se hacen bastante rápidos Aún se mantienen los 46 ciclistas en el pelotón Seguramente de los favoritos Aunque me gustaría también que estuviera Peter Sagan Para poder competir contra él La verdad es que no creo que esté Ya os dije en el anterior vídeo que son rampas muy complicadas Y le costará aguantar A lo mejor tendré que Que modificarle los stats Y ponerle más colina O un poco más de montaña Por lo menos 70-71 Para que pueda aguantar estos puertos Y bueno ya se queda Kelderman y Van Gardenen se quedan ya Y ya veis las energías Estamos a punto de desfondarnos Vamos a tomar ya El gel De la energía Y ya veis que le cuesta al mexicano Para ser leyenda no está tan chetado Hay muchos ciclistas en este pequeño grupo Que tienen mejores estadísticas Que Raúl Alcalá Así que bueno Vamos a ver Hay un pequeño corte del guardado Ahí Barguil también Tom Dumoulin Con muy buen ritmo Y Nairo Quintana parece que es O Esteban Chávez Está llevando un buen ritmo ahí En cabeza El pelotón ya se reduce A 35 Y cada vez bajando Ya veis Roland y Barguil Que acaban de desfondarse ahora mismo Y bueno está llevando un buen ritmo El colombiano Vamos a ver si nos podemos coger a su rueda Y ahí lo veis En la última carrera Me pensaba que era él Que me había ganado el sprint Y ya os dije Que tenía buenos stats Para Para esta Para esta carrera Para este mundial Y ahí viene Roch Vamos a coger energías Porque Tenemos que aguantar hasta el final Y a ver si conseguimos ganar el sprint Este mexicano tiene 72 de aceleración El sprint tiene bastante poco Lo que más tiene es Crono con 80 Y prólogo con 82 Y la montaña se defiende Con 79 Y ya veis 15 kilómetros a meta Ya última vuelta Y estamos haciendo Una buena bajada No los dejamos Pero si que nos hemos ido Un pequeño trozo Como 100 metros Aunque bueno Esteban Chávez Está muy fuerte Y ahora si que empezamos La La última subida Con pendientes del 17 Vamos a dejar a Chávez Que Que tome el mando Y bueno En este grupito Está solo ya el mexicano Ya no queda ninguno De mi equipo Hasta Van Garden Se ha quedado Así que bueno Ahora si que estamos Completamente solos Seguramente Este Alejandro Valverde También Aunque no lo hayamos visto Seguramente esté Y aquí ya empieza Esta subida Última subida Ya antes del sprint Y esta si que es Bastante complicada Ya veis como sube La pendiente Al 12% Ahora Pero hay zonas Que tienen hasta el 15% Si el hombre en frente Se maneja De mantener a sus Pursos All the way To the top El título del mundo Rece A él Y ya veis Chávez está llevando Buen ritmo Seguramente se vaya A desfondar Pero estará trabajando Para Nairo Quintana O para Rigoberto Urán Seguramente Nairo Porque tiene 83 de montaña Tiene la montaña máxima Junto a Richie Port Y Chris Froome Y también Simon Yates Muy peligroso En este mundial Y ahí lo vemos Dumolin también Controlando bastante Y ahí vemos Alejandro Valverde En cabeza de este grupito Así que hay que tener Bastante cuidado con él Ya veis ahí Chávez se acaba de desfondar Y ahora sí Valverde yo creo que Es una buena rueda Para coger en este puerto Mirad que ritmo Está llevando Con tercera posición Para Valverde Y seguramente ya Rompa este grupo Jerón Thomas También aguanta Pendientes del 14% Y vamos a ver Y ahora sí que somos 30 ciclistas En este pequeño grupo Y parece que Va a atacar Valverde Pero bueno Se para rápidamente Y ahí está Urán y Quintana Los dos favoritos De la selección de Colombia También viene Mikel Landa El español Y Valverde Ya veis que está En cabeza muy fuerte Yo creo que Valverde Es el favorito Para ganar Este mundial Pero bueno Intentaremos hacer lo máximo Con el mexicano Creo que es el único mexicano Que hay en el juego No lo sé seguro Pero en el 2017 Creo que solamente Bueno no había nadie Y en este solamente está él Vamos a bajar el ritmo Porque está llevando Un ritmo muy duro Y seguramente Nos va a ir a dejar Que tiene 79 Montaña Ya le está costando Al mexicano Y ahí ataca un colombiano Es Nairo Quintana Con esos 83 Y ahí viene Pinot También viene Fromm Y Dan Martin Así que bueno Lo estamos pasando mal Con el mexicano Vamos a ver Y ahora sí que nos quedamos Parece que no No vamos a tener Tanta suerte Con el mexicano Al igual que con Valverde Vamos a ver Ahí a rueda de Spillac Y bueno Si conseguimos Meternos ahora Aquí en la bajada A lo mejor tenemos Alguna posibilidad Pero bueno Vamos allá Y vamos a estar muy justos Ya veis que Quintana Ha hecho un buen ataque Y pocos le han podido Seguir el ritmo Y bueno Ahí tenemos al grupito Vamos a parar A ver aquí A ver Y a ver si recuperamos Porque le ha costado Bastante al mexicano Aguantar el puerto Ya veis Quintana y Rigoberto Urán Controlando la carrera Completamente Y últimos 6 kilómetros Que esto se acaba Bastante rápido También Pinot Aguantado Con 81 En montaña Que tenías La verdad es que lo han chetado Bastante Y ahí se mantiene Richie Port También está Molema Chris Froome Zacharin Alejandro Valverde Y Mikel Nanda Seguramente si llega Valverde a ganar al sprint Ya que tiene unas estadísticas Bastante buenas Tiene mucha aceleración Y bastante sprint Creo que tiene 72 73 Así que bueno Es bastante peligroso Aunque ya veis Ahí Nairo Quintana Está relevando al 100% Y ahora si que somos 19 ciclistas Aquí En carrera Ya se va acercando El momento del final Aquí en Innsburg Y ahí veis Ahora toma el mando Rigoberto Urán Parece que ahora Va a recuperar un poco De energías Nairo Quintana Y ahí veis A Valverde Yo voy a ponerme A rueda de Valverde Que es el más peligroso Y ahora si que viene El sprint Hemos recuperado Bastante bien Aunque no tiene Mucho sprint Raúl Vamos a ver Si podemos meternos En la lucha Y ahí veis Valverde Buena rueda Últimos 2 kilómetros Ya sabéis Que empiezan a sprintar En el último kilómetro Y ahí veis 19 ciclistas Aquí en este En este pequeño grupo Y bueno Ahora si que es momento De ir poniendo De ir poniendo Ritmo Y ahí tenemos Bandera de último kilómetro Empieza el sprint Ahí Alejandro Valverde No nos conseguimos meter Vamos a ver Valverde sprinta Nairo Quintana También se mete Junto a Spilak Y parece que no vamos A ganar O si muy muy justo Va a estar Y vamos a ver Victoria para No sé si es Alejandro Valverde O el inglés Alejandro Valverde O Chris Froome Creo que ha sido Vamos a verlo La verdad es que Estos spins en leyenda Son bastante complicados Pero bueno Parece que por lo menos Hemos hecho un top 5 Y vamos a ver Ya veis que Christoph Es el último ciclista A más de 15 kilómetros Y Aru también Aru ha perdido Más de 30 Más de media hora En el mundial Aru La verdad es que Es bastante irregular En las carreras Y bueno Después del tour Seguramente actualicen Y pongan ya Las características De este año Porque hay ciclistas Como Adam Yates Que aún les falta Mucho que demostrar Y bueno Aquí tenemos la clasificación Vamos a ver Ha ganado Chris Froome Creo el inglés No sé si es Froome o Yates Vamos a ver Pero Valverde Se ha quedado muy cerca En segunda posición Pues no Ha sido Jerón Thomas Sorpresa la verdad Ni Chris Froome Ni Simon Yates Sino Jerón Thomas Ha aguantado hasta el final Y ha conseguido colocarse Entre Entre Valverde Y Nairo Quintana Spilak se ha mantenido En cuarta posición Y Raúl Alcalá En quinta El mexicano Por lo menos un top 5 Esta vez Molema No ha tenido tanta suerte Así que bueno gente Espero que os haya gustado El mundial con el mexicano Podéis dejarme En la descripción Carreras y leyendas Que queréis que juegue Y bueno Hasta la próxima Adiós